Mi nombre es Oso, han ocurrido muchas cosas desde esa noche, en la que Macha dormía en el sillón, yo no estoy seguro de lo que sucede pero hay algo muy extraño, ese enmascarado no deja de observarme. Una noche fresca en la que Macha y yo cenábamos, ella nerviosa me preguntó, Oso prometes que si te cuento algo no te enojarás conmigo? Yo no sabía lo que me diría, sin embargo está más que claro que ella no me tiene mucha confianza, así que asentí la cabeza y le hice gestos indicándole que no me enojaría, de inmediato ella sacó de su bolsillo un teléfono y me dijo, mira lo que pude ganarme hace algunos días, tenía mucho miedo en contártelo así que lo oculté, que te parece si mañana salimos a caminar así le tomo unas fotos al ambiente? Sorprendido la miré y con gestos le dije, como hiciste para conseguir algo así? ¿Quién fue la persona? Ella con una expresión de tristeza se me quedó observando, sin decir alguna palabra al respecto, sabiendo que no sería capaz de decirme lo tuve que alzarla y sacudirla, aunque no importaba cuanto lo hiciera, ella se negó a contarme, así que di un pequeño suspiro para luego quitarle el teléfono, ella comenzó a gritar diciéndome, Oso no lo hagas, te vas a arrepentir, yo no dudé en ignorarla y dejar el teléfono debajo de mi almohada, además de cerrar con seguro la puerta de mi habitación, debido al día agotador que tuve me acosté, solo fue cuestión de segundos en dormirme. Me encontraba en un lugar extraño que pareciese ser una jaula, para dar más detalles puedo decir que era muy oscuro y fresco, curioso me levanté y comencé a buscar por todas partes una salida, en lo que investigaba me percaté de algo muy horrible, en mis pies había un líquido extraño el cual me agarró muy fuerte de las piernas, al ver esto me asusté, los pelos se me pusieron en punta con tan solo imaginarme lo que me pudiera suceder a partir de ahora, para mi desgracia no hay nadie aquí, y tampoco tengo la capacidad de hablar con alguien así que estoy en graves problemas, desesperado miraba a todas partes buscando una solución, hasta que vi a Matcha quien estaba a algunos metros de mi, ella salió desde lo más oscuro de esta enorme jaula oxidada, sus expresiones demostraban que ella se sentía muy mal, incluso no tuve tiempo de decirle algo ya que en voz alta mencionó, oso ayúdame, no dejes que me atrapen, al escuchar eso los latidos de mi corazón se comenzaron a acelerar, y utilicé mis garras para intentar quitar ese líquido que me atrapó, sin embargo no funcionó en lo absoluto, mientras Matcha me pedía auxilio alguien apareció detrás de ella, este la agarró con todas sus fuerzas viéndose de manera perturbadora, su rostro era extremadamente raro, como si fuese alguien humano y al mismo tiempo animal, los gritos de Matcha se desvanecían poco a poco, hasta que este desapareció. Desperté y ya era de día, tuve un sueño muy extraño, es la primera vez que veo a alguien que parece ser un humano y un animal al mismo tiempo, seguramente fue solo un sueño, confiado de lo vivido salí de mi habitación para despertar a Matcha, así ambos saldríamos para buscar la comida de esta noche, sin embargo no importaba cuanto la busque, ya que no aparecía por la casa de ninguna manera, al instante un miedo invadió mis emociones haciendo que saliera a buscarla, primero le pregunté al conejo quien me estaba robando las zanahorias, este se asustó pero me dijo que no vio nada raro en mi casa, solamente un sonido extraño que venía desde mi habitación, ahí recordé que le quité el teléfono a Matcha para esconderlo, agradecido con el conejo le di un abrazo y me fui a mi cuarto, afortunadamente el celular seguía escondido como si nada malo hubiera pasado, la verdad no entendía nada de lo que estaba escrito, así que tomé unos cuantos libros los cuales me ayudarían a descifrar lo que decía, tardé algunas horas pero logré conseguirlo, este me decía lo siguiente, al escuchar eso comencé a llorar y arrojé el teléfono al suelo, provocando que la pantalla se rompiera en mil pedazos, cuando mis esperanzas se estaban acabando escucho al teléfono decirme, hay una manera para que recuperes a la niña, yo me di la vuelta y me acerqué al teléfono, esperando a que me diera las instrucciones, pero en el momento que dijo lo siguiente, solo tienes que buscarla en el bosque, tienes un plazo de 24 horas para encontrarla, me encantan las escondidas así que va a hacerte un poco difícil, por cierto, ni se te ocurra hacer algo que vaya en contra del juego, si no quieres que yo también rompa las reglas, que tengas buena suerte, luego de que dijera eso el teléfono se descompuso, y yo salí de mi casa en busca de matcha, mientras corría intentando buscar una solución me hacía muchas preguntas, ¿quién es la persona que está detrás de todo esto? ¿Por qué quiere a matcha? Lo peor es que los demás animales del bosque actúan raro conmigo, los lobos con tan solo verme se escondieron, como si tuviera algo malo dentro de mí, decidí ignorarlos y seguir con mi búsqueda, aunque lamentablemente era imposible encontrarla, ni siquiera se sentía su olor humano específico, así que se me ocurrió algo que quizás los animales del bosque no se lo tomen bien, como ellos me ignoraban me escondí en lo más alto de un árbol, esperando a que pasara alguien para cuestionarle sobre matcha, pero desgraciadamente pasaban las horas y nadie caminó por esta zona, esto me angustió pensando en abandonar esta idea, sin embargo aquí pude observar al panda quien caminaba solo, yo me arrojé hacia él diciendo de lo siguiente, dime quien secuestró a matcha, estoy seguro que todos en este bosque están involucrados, no pienso soltarte hasta que me digas su ubicación, el panda tenía una expresión de miedo y me hizo la seña para que hiciera silencio, acompañado de esto el susurró al oído, ten cuidado con lo que hablas, te están observando, al instante le devolví la pregunta, quien nos está observando? no veo a nadie cerca, ni siquiera un olor extraño para identificarlo, panda me respondió, es el nuevo integrante en el bosque, desde que llegó les estuvo preguntando a todos la dirección de la casa de matcha, quien se negaba a decirle era mutilado con un machete, ahora mismo seguramente me buscará hasta matarme por contarte esto, por favor no me dejes solo, sin dudarlo le respondí, no te preocupes, estarás conmigo a partir de ahora, solo necesito que me digas donde está matcha, y cuáles son las razones por las que decidió secuestrarla, panda contestó, esa información lamentablemente no la tengo, solo sé que era una persona con el rostro de un animal, aunque exista una posibilidad de que se trate de una máscara, ya que los humanos suelen usarlas en ciertos momentos del año, sabiendo esto decidí quedarme con panda en el árbol, haciendo un silencio absoluto para que todo saliera a la perfección, pero llegó la noche y nada sucedía, pasaron las horas tan rápido que me olvidé de algo importante, solo tenía 24 horas para encontrar a matcha, no sabía el horario exacto aunque tenía claro que era tarde, incluso ahora sería mucho peor ya que el bosque por la noche no se logra ver nada, además de que suceden cosas inexplicables que marcaron mucho mi vida, panda triste me preguntó, ¿ahora que harás oso? ¿tienes algún plan para conseguir lo que tanto quieres? yo le respondí, primero tenemos que regresar a casa para obtener iluminación, con una o dos linternas podremos buscar bien por la noche, panda al escuchar esto se puso muy nervioso y me dijo, no creo que eso sea una buena idea, estarías perdiendo el poco tiempo que te queda disponible, era verdad lo que dijo pero estaba decidido con lo mío, no hay tiempo para pensar, con temor me fui corriendo así a mi casa hasta finalmente llegar, aquí me percaté de algo, las luces estaban encendidas como si alguien estuviera dentro, panda comenzó a temblar y mencionó, oso recordé que tengo algo importante para hacer, regresaré a visitarte la próxima semana, espero que me entiendas, mucha suerte con tu búsqueda, esto me pareció muy extraño, ¿por qué decidiría irse en esta oscuridad? sin importar cuánto le insistiera el no quiso acompañarme, así que entré a la casa y me fui a mi habitación, en el momento que abrí la puerta, estaba la misma persona que vi en mi sueño, este acostado en mi cama me dijo lo siguiente, así que conseguiste encontrarme, pero veo de que alguien te dio mucha información mía, mucho más de lo que deberías saber, como hiciste trampa vas a pagar las consecuencias, la luz de mi casa se comenzó a entrecortar y de la nada desapareció, sin embargo enfrente mío estaba macha con una apariencia extraña, su rostro ya no era el mismo, sino que se convirtió en un ser mitad humano y mitad animal, de la misma manera que el secuestrador, lo peor de todo esto, es que panda desde ese día desapareció, y el teléfono mágicamente apareció reparado, no paran de llegar notificaciones acerca de juegos y retos, supongo que no dejará de molestarme, además de que macha ya no tiene la misma capacidad de hablar como antes.